Último ritos, está demasiado cerca de lo de Krota para no ser... ...cristal. Ahora lo único que hay que hacer es llenarlo con el alma de Krota. La colmena está en medio de una especie de funeral, así que... No es funeral. Es una ceremonia de muerte. La esencia de Krota se está preparando para el próximo reino. Vale. Cuando lleguéis al funeral, Oryx estará observándolo de cerca. Usad la ocultación de Rasputin para soldear a los poseídos. Encontrad alma de Krota. Cogedla y saled de ahí. Se explotará. La contenta de ti, es que no lo sabe. Pero tranquilos. Mantendré los ojos abiertos. Y yo intentaré no dejarle la cabeza. Se vean bien, ¿eh? Estos. Solo Romeo y Julieta. Aquí hay otro espectro, guardianes. Creo que es este. ¿En la siguiente? Hay que andar hacia atrás. Como si estuvieras muerto. Y aquí es. En este es, ¿no? Aquí es donde estaría. Está en un... Hemos hecho un vídeo en el que os lo explicamos. Está en uno de estos pilares. Si queréis saberlo, podéis mirar el vídeo en el canal de YouTube de Universo Destiny. Vamos a cruzar, venga. Hola. Qué chulo. Mira. En tercera persona. ¿Puedo disparar? Quieto, 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 quieto. No. Ya la has liado. ¿Qué has hecho? No. ¿Eh? No nos podemos mover. Nos han pillado, tú. No, ¿qué he hecho? Maruán, nos has condenado. No. Maruán. Sí, sí. Bueno. Y esto, guardianes, es lo que no tenéis que hacer. Nos hemos sacrificado para poder guiaros. Espero que lo valoréis. Ha sido todo fríamente calculado y a propósito completamente. Pues esto ya no lo teníamos calculado. Vale. Tampoco os podéis acercar. ¿Pero esto qué es? Tampoco nos podemos acercar. Yo me defiendo. A mí que me toco. Farmeo de experiencia. Vale. Lo he dicho, guardianes. Y esto es lo que no tenéis que hacer. Somos unos profesores demasiado aplicados, ¿no? ¿Crees, Maruán? Está en la buena. Yo voy a ir por aquí. Cuidado con las magas. No tenemos doble salto, tú. Deja que llegue yo para que vean cómo se hace. Una cápsula han hecho. Cuidado. Espero que no puedan ver esta cosa. Cuidado, cuidado, cuidado. Me creo que aquí no entiendo. Mucho. Bueno, esto sí que está guapo. ¿Qué? Uy, que me está viendo alguien. Hostia, logro. Por aquí. No se han acordado nada. Sí, por aquí se puede. No se supone que hay que ir. No, me han pillado. No. 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 Dios mío. Hay una cantora. Vamos a ver. Que se tire. Pues ahí estamos acordados. Reanímame, venga. Aguantemos, reanímame. Una mierda. No, desde aquí. No. Venga, Marban, concentración. Que hay que hacer esto. De esto una guía. Mantener la distancia. No pueden veros, pero os pueden oler. Eris puede sustituir su nave. Vosotros no tenéis repuesto. Cruza el abismo. Entra en su mundo. Cuidado. Todavía tenemos que evitarlos. Espero que no puedan ver esta cosa. Cuidado que esté ahí el ogro, eh. Sí, sí, sí. Ahora llega lo chulo. Vamos por la derecha. O mejor no. Pero espera que no me han pillado. Venga, pero ¿cómo nos han pillado? Sí, no. A mí me han visto. Hay que encontrar un camino más discreto. Que si no, esto se va a hacer eterno. Como un chaval cumplo hoy y no tengo el TTK. Felicidades y algo se podrá hacer. No, ya puedo ir como Pedro por mi atrás. Cruza el abismo. Entra en su mundo. Cuidado. Todavía tenemos que evitarlos. Te lo paso. Espero que no puedan ver. Suelta, suelta. Pues se la tiró por vacío. Nos han dejado de cuerpo a cuerpo para algo. A lo mejor nos podemos distraer. A ver. Vamos a analizar la situación. Tenemos un logro que camina por aquí. Dos magas. ¿Se puede pasar por el centro con las magas? No. No creo que hay que ir por aquí. No, acá hay magas. No, no. No, no. Hostia. Viene el logro. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sí que se puede. Yo he cruzado, vale. Hay que ir hasta la puerta. Quédate ahí. Ya cruzo yo. No nos ha ligado. 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 Era exactamente igual cuando caminé en la oscuridad. No nos ha ligado. Sus canciones miserables al final. No nos ha ligado. No nos ha ligado. No nos ha ligado. No hay cofre. Llega a la trampa de crota y apodérate de lo que queme de su alma. Aquí hay un montón de compas. ¿Cómo encontramos la de crota? Está bien sonista. Lo sabrás cuando la veas. Esto es chulo. Ven, ven, vamos a enseñaros el espectro Yo prefiero dejarme de espectro Aquí hay un espectro Aquí hay un espectro Me van a ver, pero ahí Me han visto, aquí hay un espectro Aquí no ha pasado Aquí no ha pasado Solo un poco, pero llévate todo lo que puedas Vale A mí, a mí, a mí Es que está enseñando lo del espectro Ah, bueno, pero No, no, ahora nos tienen que pillar, parece Busca el teletransporte, espectro ¿Qué ha pasado aquí? Sobrevive, mira, hay que sobreviver No, 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 pero No, 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 no Por aquí tiene Sorbes, Morvan. No, ya tengo la sub. No se expande tu botón. Hostia, amigo, Tauri en mi sí. Estás escuchando voces o cosas más... Sí, 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 se oyen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántan cuál es el nivel máximo? Cuarenta. Te has apoderado del último susurro del alma de Crota. Lo dejo en tus manos. Encuentra a Oryx en el acorazado. Destrúyelo. Bueno. Encuentra a Oryx en el acorazado. Destrúyelo. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer la raíz. Ojalá. Si estuvieras primero. Granada vórtice. Guay. ¿Habrá que farmear en señas legendarias? No. El fusil de automático no ha ido. No. No.